Hola que tal amigos de En Tiempo Comunicaciones, pues las fiestas de Sembrina trae varias alzas en diversos artículos y en la sección no es la carne que se ocupa para preparar diversos platillos durante estas fiestas de Sembrina, tal es el caso del cerdo, que en algunos casos se señala que hasta 10 pesos ha incrementado el kilogramo de este animal. Vamos a escuchar parte de esto. La carne de cerdo y la de res en las últimas dos semanas han registrado un incremento de un precio hasta en 20% por kilogramo, es decir, de la primera a 12 pesos y la segunda a 6 pesos. Todo esto ante la llegada de las fiestas de Sembrina se reconocieron los integrantes de la unión de tablajeros de esta ciudad. En tanto, adelantaron que a partir de ese domingo esperarán un incremento en las ventas de hasta un 100% en comparación con las fechas regulares, ya que es cuando las personas adquieren más ese tipo de carne para la elaboración de sus platillos para el 24 y 31 de diciembre. Detallaron que en los últimos meses el precio del ganado ha estado subiendo continuamente alrededor de 1 o 2 pesos, por ende, en las carnicerías o lugares donde se expide la carne de res o cerdo han tenido que incrementar sus precios por kilo. Subrayaron que el precio de la carne de estos animales se encuentra elevado principalmente la de res debido a que el costo se incrementó demasiado, en primer lugar por el alimento como el maíz, sorgo, soya y cascarilla que se utiliza para este ganado, además de que los animales de engorda se escasearon. Como ya escuchamos, hay un aumento en el precio de este producto, pero también hay un aumento en el consumo de este tipo de carne. Con imágenes de Raúl Hernández Luna, Yomara Pacheco en Tiempo Comunicaciones. ¡Suscríbete al canal!